Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación con tiempo y en persona. Como siempre estamos aquí en uno de los salones de ICARE transmitiendo en directo esta conversación. No puedo eludir o ignorar que hoy día es un día muy especial probablemente para todos los que nos están escuchando, para todos los padres a quienes saludamos afectuosamente en este Día del Padre. Encuéntrense donde se encuentren, solos o acompañados. Y quiero leer una cita de un gran novelista norteamericano de esa playa de escritores del sur de Estados Unidos, entre los cuales estaba William Faulkner. Me refiero a Thomas Wolfe, que no hay que confundir con el otro, con Tom Wolfe. Este es Thomas Wolfe. Y Thomas Wolfe tenía un padre muy fuerte, el que huyó toda la vida. Arrancó de él y toda su narrativa es la fuga de ese padre, de un padre omnipresente. Pero recibe la noticia que su padre se está muriendo y regresa a buscarlo. Pero cuando regresa, el padre ya ha muerto. Y escribe Thomas Wolfe. Todas las cosas de la tierra se dirigen hacia casa en octubre. Los marineros al mar, los viajeros hacia las murallas y las vallas, los cazadores al campo y la cañada, y la larga voz de los perros, todas las cosas que viven en la tierra regresan, regresan. Padre, ¿no querrás tú también volver otra vez? ¿Dónde estás ahora cuando han vuelto otra vez todas las cosas de la tierra? Pues, ¿no han estado antes aquí todas esas cosas? ¿No las hemos visto, oído, conocido y no vivirán otra vez para nosotros como antes con tal de que vuelvas tú otra vez? Y termina diciendo, todo esto ha estado sobre la tierra y permanecerá siempre. Pero tú te has sido y en la noche están nuestras vidas arruinadas y rotas. Ven a nosotros, Padre, en las vigilias de la noche. Ven a nosotros como siempre viniste, trayéndonos el apoyo invencible de tu fuerza, el tesoro ilimitado de tu generosidad, la tremenda estructura de tu vida que dará forma a todas las cosas perdidas y rotas de la tierra hasta que vuelvan a formar un dorado modelo de regocijo y alegría. Es solo un fragmento de un texto mucho más largo, una especie de monólogo poético de este gran novelista Thomas Gould, autor del libro del Ángel que nos mira y también del Tiempo y del Río. A todos los padres, entonces, un afectuoso saludo. También me lo dirijo a mí porque soy padre. Así que recuerdo a mis hijos que están en el sur y los saludo desde acá. Y también le vamos a desear feliz día a nuestro invitado, un invitado emblemático de este programa. Fue nuestro primer contertulio el día 24 de mayo del 2020. Ahí estuvo sentado como ministro de Salud Jaime Mañalich. Y hoy, 18 de junio del 2023, un poco más de tres años, está aquí de nuevo. Te agradezco mucho, Jaime, que vuelvas a sentarte aquí y volvamos a conversar. Un honor para mí, Cristian. ¿Ha pasado mucha agua bajo el puente? Ha habido agua, tormenta, han pasado cosas. A propósito de lo que mencionas, verdaderamente estos tres años, parecen 20, parecen tanta, tanta cosa en política, en salud. Un vértigo que pasa como una película de acción rápidamente ante nosotros y no alcanzamos ni siquiera a profundizar en algo y ya viene otra cosa. En fin, es cierto que estos tres años han sido muy, muy vertiginosos. También para ti. Desde luego, yo creo que para todos. Pero es verdad que para nosotros dos ha sido muy vertiginoso. Lo que te quería preguntar, Jaime, esto que acabo de leer de Thomas Wolff, a ver, ¿qué resonancia tiene en el sentido de la figura del padre? Que es una figura que normalmente se dice que lo masculino ha estado un poco castigado en los últimos tiempos, que ha habido como un cambio de péndulo, pero también es cierto que se vuelve a recuperar esa figura del padre. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo estoy bien influido en este día por la lectura reciente del magnífico libro de Carlos Peña, Hijos sin Padres. Gran título, sí. Gran libro, una cosa que evidentemente hay que leer, porque independiente de las consideraciones políticas que hace el profesor Peña ahí, en la práctica, él dice, Chile, el mundo, tiene una enorme crisis en el sentido que esa figura del padre, no quiero ser, digamos, padre, madre, esa figura de alguien que impide la anomia, ¿no es cierto?, que da cierta norma, cierto recaudo, cierto modelo a imitar cuando resulta virtuoso, está totalmente perdido y lo describe él casi en un sentido trágico, que la generación más joven de hoy día paga un precio por eso, tiene un costo y lo acabamos de ver a propósito de las discusiones de la educación, es evidente que esas figuras paternas, maternas, se encuentran también en la escuela, entonces cuando el vinco con la escuela se ha cortado, como se ha cortado en estos meses de pandemia, años de pandemia, esa figura que influye, que ayuda a modelar, que produce una ética, te felicito por la invitación a Adela Cortina, por lo demás hace dos semanas, una visita notabilísima a Chile, y en ese sentido yo creo que hemos tenido ciclos de paternidad, voy a decir, muy autoritaria, como lo describió Thomas E. Wolf, hemos tenido ciclos de paternidad culposa, o sea que uno tiene mucha más preocupación del daño que puede haber hecho, a del bien que puede haber hecho, y en el caso particular mío es que mis hijos ya salieron de la adolescencia y están de vuelta casi como amigos. ¿Como hijos pródigos? Como hijos, no, no pródigos, nunca se fueron en bala, y afortunadamente no han pedido nada de plata, que vuelven a, digamos, en un sentido ya maduro, tal vez mirar con crítica algunas cosas de su papá, algunas cosas las miran con más, digamos, caridad, contemplación, pero se produce un equilibrio. Yo creo que, insisto, el libro de Peña en ese sentido es extraordinario para poner claridad en la línea de que hay algo de este cambio generacional sin padre, sin modelo, que produce una necesidad de experimentar, de probar de nuevo, porque los referentes que tenemos en realidad, llamemos los padres de la conceptación, si quiere ilustrarlo en política, ya no nos sirven como modelo, tenemos que reemplazarlos, votarlos. Bueno, el psicoanalista Lacan hablaba de matar al padre, la idea de matar al padre. En el fondo, de alguna manera, esta nueva generación ha matado a sus padres, pero ahora tiene que volver a pedirlos, a invitarlos a ingresar incluso al gobierno, digamos. Eso ha sido algo curioso, no debe ser fácil interiormente eso. Yo tiendo a darme la idea de que en toda generación, digamos, en toda cohorte, con H cohorte de personas, hay líderes naturales, personas que dicen, yo quiero participar, yo quiero hacer el bien, y durante muchos años, por razones políticas y evidentemente dictatoriales, se produjo un bloqueo. Entonces, hay toda una generación, por así decir, perdida, que no tuvo posibilidad de madurar en la arena pública y que de repente aparece, ¿no es cierto?, porque terminado la dictadura, quienes asumen el gobierno son los que estaban pendientes de antes, son los mismos que vuelven a tener una carrera de 15, 20 años, sin dar espacio a esta adolescencia, este liderazgo que quiere mostrarse, y creo que el precio que se ha pagado por esa falta de dar canal, de permitir que las aguas sigan, ¿no es cierto?, es muy lamentable. O sea, recién ahora hay algunas correcciones en el sentido que no se pueden reelegir los diputados, los alcaldes por mucho tiempo, pero evidentemente ahí se ha generado una brecha que no fue ocupada por quienes debían para poder madurar en el diálogo, en los encuentros políticos, y se pensó que podríamos partir de cero. A por eso lo que dice, estaba pensando que hay un ensayo de Sonia Montesinos, antropóloga, en donde acuña, hace muchas décadas atrás, el concepto del hijo guacho en Chile, del guacho en Chile, de la ausencia de padre como un elemento casi antropológico de Chile, tal vez algo también de eso hay. Bueno, estructuralmente, sociológicamente, es cierto que la inmensa mayoría de los niños, niñas en Chile, están a cargo de una mujer, rara vez solo de un hombre, pero los hogares monoparentales son de mujeres, y eso, por supuesto, produce un daño en la línea de lo que estamos señalando, enorme y de muy, muy difícil recuperación, y esas figuras, de alguna manera, ausentes, y vuelvo a este tema, muchas veces estaban sustituidas por otros personajes, sacerdotes, por ejemplo, que hoy día ya no tienen ninguna posibilidad, por razones obvias, ¿no es cierto?, de ejercer ese rol de influencia, o padres que son profesores, yo creo que el rol, digamos, de formación de la persona que hace la escuela, más allá de la formación técnica, y lo vemos, no en el CIMSE, lo vemos en el daño psicológico que ha producido en Chile la ausencia tan prolongada de contacto con la escuela y con estos modelos profesoras, profesores. ¿Y tu padre? ¿Has pensado en tu padre hoy día, tu relación con tu padre, Jaime? Era muy buena, él murió relativamente joven para los tiempos que corren, era un self-made man, o sea, un hombre que partió de muy, muy abajo, trabajando duro por su familia y por nosotros, tengo un enorme, grato recuerdo de él, siempre fue muy cercano, no era un padre autoritario, siempre muy cercano, jugando con nosotros, conversando con nosotros y en ese sentido más bien tengo muchísimo que agradecer. No voy a preguntarte más elementos de tu vida porque en el programa anterior dedicamos un espacio a eso, así que el que quiera saber más de Jaime Mañalich vaya a ver el programa que está todavía en ICARE TV, la entrevista que hicimos hace tres años. Han pasado tres años y yo recuerdo las cosas que me acuerdo en esa conversación que tuvimos es que a pocos días o semanas de dejar el cargo de ministro de salud en ese momento en plena crisis de la pandemia tú afirmaste que la pandemia nos iba a cambiar completamente que era un cambio de paradigma lo recuerdo era un cambio de vida iba a haber un cambio colosal gigantesco que no íbamos a ser los mismos después de la pandemia miraba ahora en retrospectiva después de tres años ¿tienes todavía esa afirmación y cuáles crees que fueron esos cambios si es así en curso? yo diría dicho de esta manera cuando escuchamos que en China estaba habiendo el brote de una enfermedad 31 de diciembre del año 2019 yo inmediatamente asumí que se trataba de un nuevo brote de SARS que es un coronavirus digamos que produjo una epidemia relativamente restringida del año 2003 un virus que viene de Murciela justamente en fin yo pensé esto va a ser SARS de nuevo y al estudiar la dinámica del SARS de lo que había pasado la conclusión era obvia esto va a ser una pandemia esto va a tener en realidad fue peor porque se descubrió a los pocos días que el virus que causaba esta enfermedad era un primo hermano del SARS y por eso se llama SARS-CoV-2 no es lo mismo pero muchísimo más contagioso muchísimo más mortal más grave como lo que hemos visto y en ese sentido la idea que yo tenía y que motivó que se pusiera en marcha un mecanismo ¿no es cierto? de protección de dinero de todo lo que sabemos respiradores camas y de alerta y cambios culturales yo creo que me quedé corto porque lo que ha pasado a propósito y no miremos solo a Chile lo que ha pasado a propósito de esta epidemia peste como la llamarían en la antigüedad es tremendo o sea todavía no lo aquilatamos desde el punto de vista de somos mucho más pobres hemos perdido cantidad de tiempo de educación tenemos mucha más inequidad el egoísmo de los países ricos respecto a los pobres se hizo brutalmente patente la lucha por las vacunas los respiradores etcétera la capacidad de restringir peligrosamente incluso las libertades individuales en pos de un beneficio de salud son cosas que han pasado que son dramáticas y el problema es que las hemos vivido y estamos en lo mismo o sea el mundo dijo ser solidario dijo poder ayudar dijo hasta cuándo estamos destruyendo el planeta que se yo bueno se ha acelerado la destrucción del planeta estamos a puertas de la tercera guerra mundial o sea a pesar de todo esto seguimos siendo exactamente lo mismo que éramos culturalmente insisto a pesar de todo lo que nos ha afectado la pandemia que a la gente más pobre más vulnerable en el mundo y en Chile le ha significado una brecha imposible de recuperar pienso sobre todo en educación ese es el drama más importante el cierto falleció mucha gente sobre todo adultos mayores pero la secuela el efecto la externalidad negativa de la pandemia más grave es el daño en la educación bueno tú estabas en el gobierno y el gobierno en el fondo se enfrentó a una posición que ahora es gobierno una parte entre ellos colegios profesores dirigentes de la izquierda más radical que pedían que se cerraran los colegios digamos que no hubiera clases ahora cómo fue enfrentar eso estando ahí dentro del gobierno yo sé que tú además eres un liberal en el sentido profundo ¿no es cierto? haber tenido que tomar medidas quizás más restrictivas que las que en realidad había que tomar tal vez por la presión y el contexto político que había en ese momento ¿cómo lo viviste eso? yo diría que el peso de tomar medidas estrictas por la pandemia no fueron en lo personal tanto el toque de queda o que un cine se cerrara sino que hay dos cosas que para mí fueron muy muy duras la primera las cuarentenas en sectores más pobres de la población que para comer tienen que salir a buscar la comida todos los días no es una cosa de que tengan una bodega no, no, no y creo sinceramente que deberíamos haber sido mucho más proactivos en ir a ayudar con dinero en el bolsillo como se hizo después cajas de alimentos a esas familias porque cuando uno recorría los lugares que estaba diciendo estos lugares van a entrar en cuarentena y la gente no va a poder salir y va a haber ahí lo que está ocurriendo sobre todo en sectores inmigrantes la violencia es brutal porque esto no es o sea si decimos que aquí va a haber realmente un encierro la gente se va a morir se va a morir de hambre no va a cumplir se va a desesperar y eso creo que es una tensión que a mí por lo menos me ha comprometido emocionalmente en forma muy severa y que deberíamos haber soltado dinero anticipadamente antes de lo que se hizo y lo segundo fue el tema como tú dices del cierre de las escuelas a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dijo lo último que se puede hacer es cerrar la escuela y lo primero que hay que hacer es abrir la escuela dijeron por ningún motivo no cerramos y acto seguido tuvimos una reunión con colegio de profesores y con alcaldes que dijeron aquí se acaba si no se cierra la escuela este lunes nosotros nos vamos a parar o vamos a tomar la escuela porque nosotros somos sostenedores los alcaldes y por lo tanto somos los dueños de comillas el ordenamiento de la escuela y no podemos ese fue un momento muy doloroso en que nosotros tuvimos que decir que se cerraba la escuela contra nuestra voluntad pero hay que abdicar de alguna manera abdicar abdicar a esta situación de facto que produjo tal vez en ese momento pero después el colegio de profesores no, no vamos a volver y que el ministro Figueroa es un delincuente común que quiere asesinar a los niños a la acusación constitucional o sea hoy día todo el mundo dice nos equivocamos pero el daño hecho no digo solo a Figueroa sino a los niños es irrecuperable entiendo que los subsecretarios dos subsecretarios no se acercaron a ti y a otras autoridades actuales a pedir disculpas o pedieron disculpas públicamente no recuerdo bien el episodio o sea hicieron una autocrítica de cómo habían actuado ¿cómo fue eso? bueno esto se origina en primer lugar por el propio presidente de la república en el discurso a la nación su primera cuenta pública el primero junio del año pasado él en un gesto bien inédito que hay que reconocerle noble dice le pide no recuerdo la frase textual pero el presidente toma la iniciativa de decir ¿sabe? frente a lo que se hizo en el gobierno anterior por la pandemia creemos que nuestras críticas fueron demasiado duras injustas o sea hace de alguna manera un reconocimiento de eso ¿no? y es un lenguaje que se repite en distintas autoridades a lo largo del tiempo efectivamente algunas autoridades que han estado en el actual gobierno o que siguen fueron muy muy críticas desde el centro de estudios desde el colegio médico y en la reunión que tuvimos con la ministra y las dos subsecretarias en que participamos 13 ex ministros faltaba solo el ministro Jorge Jiménez de la Jara que se disculpó por salud y la ministra Michelle Bachelet digamos que yo creo que no era adecuado como presidenta porque ex presidente que hubiera ido pero todo el resto estábamos ahí y efectivamente como tú dices los dos subsecretarios pidieron disculpas por el tono en las críticas la forma la oportunidad y que sobre todo la subsecretaria Albagli fue muy clara en eso en decir ahora que estamos en el manejo de una crisis sanitaria nos damos cuenta de lo difícil que es y lo duro duro no es injusto que no me recuerdo exactamente las palabras que y ella lo refrendó ayer en una entrevista al Mercurio yo creo que con las palabras del presidente del año pasado del primero junio del 22 el tema hay que cerrarlo o sea no es un tema que uno pueda seguir mira es que dijeron no dijeron aquí y el esfuerzo que yo creo que las ex autoridades hemos hecho durante las últimas semanas a propósito de esta situación de respiratoria que afecta fundamentalmente a niños en este año 2023 es sugerir cooperar ponernos a disposición y una vez que hemos hablado quedarnos callados yo no he hablado nunca más del tema y creo que ya lo que teníamos que decir o hacer está hecho hay algunos que han criticado que el expresidente Piñera saliera diciendo hablando haciendo declaraciones y que en el fondo se veía ahí un aprovechamiento político algunos han dicho eso ¿cómo lo ves tú? bueno yo lo conozco creo que puede prestarse para esa interpretación pero a mí me llamó en la mañana de aquel día en que habló me dijo oye Jaime ¿tendrías algún problema que yo dijera que la gente que trabajó conmigo en el gobierno está dispuesta a ayudar? yo no dije ningún problema y eso es lo que dijo yo perdona lo interpreto buena fe o sea creo que realmente ahí se generaron capacidades no hablo de mí en particular de muchas personas subsecretarios encargados de vacunas el mismo consejo asesor al que hago mención que aprendió cosas nuevas que pueden ser de gran ayuda hoy día como pedirle ayuda como se está haciendo las fuerzas armadas pedirle a las clínicas privadas que expandan perdón su capacidad hospitalaria hacer una campaña de comunicación mucho más intensa respecto a esto el cincisial que afecta fundamentalmente a los niños y lo que viene que es la influencia para los adultos mayores en circunstancias que no se ha alcanzado una vacunación adecuada y creo que se ha generado un cambio para bien en las últimas semanas y media dos semanas que permite tener un poquito más de tranquilidad respecto a lo que viene volvamos a la pandemia a la pandemia en la que todavía estamos en realidad pero la pandemia más fuerte el periodo más fuerte de la pandemia a ver ¿qué aprendizaje qué significó para ti? ¿qué aprendiste tú de el manejo de una pandemia de lo que es esta pandemia después de haberla vivido ahí en primera línea reflexionando imagino que has pensado mucho después de dejar el cargo de Ministro de Salud ¿qué sabemos hoy del COVID y de esta pandemia que no sabíamos en el momento que la estábamos viviendo digamos ¿qué es lo más relevante en ese sentido que sabemos hoy? Yo diría de lo general a lo particular lo siguiente nosotros hemos llegado a una situación demográfica 8 mil millones de personas en el mundo que hace imposible mantener las barreras naturales con otras especies de animales que son portadores de virus potencialmente agresivos para el ser humano y que no han enfermado al ser humano simplemente porque teníamos esas barreras porque el animal vivía en la selva en una caverna digamos en el caso de los murciélagos y no teníamos contacto con bueno lo sacamos de ahí lo llevamos a un laboratorio lo llevamos a un mercado para que se coma sopa de murciélago perdón pero es así y empezamos a tomar contacto con estos virus con los que no teníamos noticias esto a mí me ha hecho pensar fuertemente que aquella etapa de las pestes edades de las pestes que las vemos como muy antiguas es hoy día un riesgo gigantesco para la humanidad y si uno empieza a sacar la cuenta 2009 influenza humana pandemia 2003 SARS MERS virus de la viruela del mono en fin los mosquitos que están llegando con cagua que pueden transmitir distintas enfermedades esta el SARS COVID probablemente no se ha dicho pero probablemente el virus de la gripe aviar que ha matado millones de aves en Chile y se ha transmitido mamíferos del borde del mar probablemente está afectando a Chile como a ningún otro país en el mundo de acuerdo a la densidad de animales que tenemos y esto no es menor o sea que en Rancagua digan tenemos que sacrificar 500 mil medio millón de aves y este virus se está mutando o sea la distancia me lo explicaba un profesor de virología la distancia que teníamos en mutaciones con el virus de la influenza aviar que tiene una letalidad de 50% o sea yo me enfermo de gripe aviar otro se enferma uno de los dos va a morir de todas maneras uno de cada dos se muere esa es la virulencia cuando se afectan los trabajadores de los ya entonces pasamos de 5 mutaciones quedan solo una barrera de 2 y en ese sentido yo creo que la pandemia nos hace ver que estamos todos juntos en el planeta que no hay fronteras y que enfrentamos un riesgo cambio climático mediante lo que tú quieras un riesgo que no es solo que el nivel del mar va a subir sino que una de las manifestaciones más duras de este pecado climático va a ser la enfermedad infecciosa en el ser humano donde hay decenas de miles de virus esperando la oportunidad para atacarnos segundo lugar las promesas y esto es muy duro las promesas de solidaridad no fueron ciertas los países que dijeron que iban a dar dinero para las vacunas se acumularon vacunas entonces de nuevo estamos en un mundo bipolar norte-sur como se habló en alguna época ¿no es cierto? que hace que los que estamos en el sur salvo excepciones Nueva Zelanda de Australia ¿no es cierto? estemos en una situación extraordinariamente vulnerable frente a estas situaciones en el futuro y lo tercero para no latear a mi hay una cosa que me llama la atención y es que estamos en una dinámica política en la que quienes tienen que mandar perdón incluso esa palabra que gobernar tienen pánico a mandar o sea hacen cualquier cosa por no mandar y eso es muy grave o sea la crisis de la autoridad del sentido de la autoridad o sea que llevemos cinco días reflexionando respecto a si en el transporte público se usa o no mascarilla yo no digo que yo soy de la opinión que sí otros de no pero alguien tiene que decir señores esto es así que estemos todos los días discutiendo que se adelantan no se adelantan las vacaciones o sea ser autoridad eso es lo que aprendí yo es una tarea muy dura muy sola y en la que uno va a pagar las consecuencias de todas maneras o sea el costo es inevitable Cristian tú lo has vivido o sea cuánto te han vapuleado a ti te han ninguneado te han perseguido en la casa simplemente porque te transformaste de poeta escritor a una autoridad política que tú no buscabas que tú no buscas ser presidente de amarillo no buscas ser parlamentario no dijiste ya cumplí mi decisión listo pero cuánto te significó y en ese sentido seguimos descansando en consejos opiniones etc y en ese sentido uno podría decir que a la actual ministra de salud le falta autoridad porque ella es la autoridad en la salud en tomar estas decisiones porque tú la has defendido yo sé que la has defendido yo la he defendido yo insisto tenemos una estructura de gobierno de estado que no está dispuesto a lo incorrecto políticamente ambivalencia pero en algún momento alguien tiene que tomar decisiones o sea a mí me pasaba que había que tomar una decisión errónea o no y yo miraba para atrás y decía no hay nadie esto es mío o sea soy la última persona que tiene que decir si esto se hace o no se hace si se interviene esa clínica privada o no si se suman cuántas camas aquí o allá si el avión de la FACH tiene cuatro unidades de tratamiento intensivo tiene seis o sea al final hay que tomar decisiones y eso esa parálisis para no decidir creo que es un riesgo para nosotros enorme Jaime tú hablabas ahí del orden global que en el fondo la pandemia desnudó un orden global por decirlo menos egoísta individualista en términos de cada país y comunidad hay un filósofo alemán Schlotterdijk antes de la pandemia que había acuñado el concepto de co-inmunidad comunidad internacional es decir que la globalización no podía ser solo económica porque si no era una globalización coja y habló de la necesidad que buena la metáfora que luego la realidad de cómo común inmunidad ¿qué te parece esa idea de Schlotterdijk en relación al orden mundial actual? sin desanimar a los nacionalismos nosotros tenemos que entender que como especie humana no tenemos fronteras o sea estos son artificios históricos políticos geopolíticos pero en definitiva ¿no es cierto? teoría del caos mediante si una mariposa aletea en alguna parte se produce una tormenta en otra parte y eso es lo que nos ocurre o sea si efectivamente aparece un nuevo virus donde fuere eso es una cuestión que nos importa a nosotros y tenemos que generar esta común defensa esta común manera de ver las cosas y en ese sentido la organización mundial de la salud creo que jugó un rol débil ahora están buscando tener instrumentos los financiamientos que le comprometieron no se le entregaron piensa tú esto yo era ministro cuando me llama la que entonces era encargada de la organización panamericana de la salud y me dice sabe ministro Mañelich tenemos un problema estamos hablando de antes de la pandemia semanas antes de la pandemia Estados Unidos nos ha negado el financiamiento es el principal financiador de la organización panamericana de la salud 50% en Washington el presidente de entonces en Estados Unidos que todos lo recordamos dijo yo no contribuyo más con esta organización ¿de qué manera una organización que se ve debilitada de esa manera que tiene que echar gente cerrar oficinas desocupar líneas de teléfono para enfrentar una pandemia no saben que viene ¿de qué manera resiste? entonces insisto yo creo que la humanidad no entiende el precipicio en el que nos estamos acercando y estamos dispuestos a dar un paso adelante caernos sin que la pandemia con todo lo que nos enseñó nos haya permitido tomar medidas sólidas a ver pensemos de nuevo o sea faltó hay un salto de conciencia por decirlo de alguna manera tal vez hay un gran desarrollo tecnológico pero no hay un salto de conciencia no hay un salto de conciencia que no son paralelos o sea puede haber un desarrollo tecnológico brutal para tener drones que tiran bombas que se yo pero una inteligencia artificial lo que sea pero esto pasa por un acuerdo por una ética que no está concordada o sea ¿cuáles son los mínimos comunes? y en ese sentido a partir de la experiencia tú mismo has dicho que los los confinamientos prolongados finalmente no sirven son imposibles varios lo han dicho no solo tú han habido movimientos en el mundo contra los confinamientos si volviésemos a tener una pandemia que probablemente puede ser incluso un virus más agresivo de acuerdo a lo que tú estás diciendo y probablemente vamos a tener que enfrentarlo nosotros nuestros hijos ¿cuál sería la mejor manera a partir de la experiencia que hemos tenido con esta pandemia de enfrentar? o sea esta pandemia imagino que nos enseñó varias cosas la enseñó a los gobiernos a la Organización Mundial de la Salud etcétera ¿cómo habría que enfrentarla? ¿cuál sería la manera adecuada? o sea lo primero es que hay que tener un sistema de vigilancia tenemos satélites que espían todo el mundo un sistema de vigilancia epidemiológica muy potente que nos permita y que de hecho ya existe cuando me acuerdo de una publicación cuando en la República del Congo empezaron a hablarse por teléfonos celulares de fiebre se pudo predecir que lo que estaba ocurriendo era un brote de ébola antes de que se conociera el caso aquí está pasando algo raro en ese contexto yo creo que lo primero es tener un sistema de vigilancia que respete la privacidad de las personas pero un sistema de vigilancia epidemiológica mucho más efectivo que permita actuar muy precisamente en el foco de origen de esa eventual pandemia antes que pase las fronteras que pase otro lado etcétera y en ese contexto yo creo que no hay una voluntad de hacerlo y los laboratorios de biotecnología a nivel 4 Wuhan por ejemplo están controlados por los militares los presupuestos son militares y eso ocurre en China con sus dos laboratorios ocurre en Estados Unidos con sus dos laboratorios entonces no hay un acuerdo si tú quieres de una epidemiología para la paz en segundo lugar para mí el problema fundamental el tema fundamental es la educación o sea en Japón cualquier turista que vaya a Chile le llama la atención que llega el invierno y la gente empieza a usar mascarilla o sea está completamente hoy día nosotros estamos discutiendo yo me subo al metro ¿no es cierto? con un carro calculo 60 personas 5 con mascarilla ¿cuántos de aquí se van a enfermar por sensicial respiratorio y van a llevar ese virus al niño al nieto a quien fuera que está en la casa y lo puede enfermar gravemente entonces nos falta educación educación para la salud que es bien difícil del contexto educacional general o sea si uno no domina domina muy mal las matemáticas también es bien difícil que te pero lo que se ha hecho en educación en Chile en el pasado para la salud es formidable muchos de los grandes éxitos sanitarios de Chile han sido por educación y en el sentido cerrar esa brecha educativa en salud para lavarse bien las manos para estornudar bien para usar mascarillas cuando yo tengo síntomas para decir no voy a mirar creo que es el segundo elemento tú puedes decir es burdo no pero esencial porque al final esto se da en cada casa al lado de cada cuna en cada sala cuna es ahí donde se juega ¿estás de acuerdo con el uso de mascarillas que los niños vuelvan a usar mascarillas no es absurdo que si ellos usan mascarillas y los padres están yendo a trabajar vienen a la casa es absurdo entonces al final ¿qué sentido tiene hacer que los niños paguen el costo teniendo todo este problema educacional el tema emocional que trajo la pandemia el no contacto físico el aprender de los más chicos a leer a escribir a comunicarse la mascarilla interfiere en eso entonces esa medida yo creo que es adecuado que los niños menores de 5 años no usen mascarillas porque el costo beneficio ahí es muy complicado la mueca esto y lo otro pero de 5 años para arriba sobre todo los adultos evidentemente por el bien de nuestros niños tenemos que usar mascarillas y la mascarilla alguien me decía es que no podemos obligar porque no podemos fiscalizar pero transfieren la responsabilidad al otro o sea como nos ocurrió con la ley de tabaco la ley de tabaco tiene multas horribles para los que fuman en un espacio cerrado o para los dueños de esos lugares que permiten pero hoy día esa ley es completamente inútil ¿por qué? porque a nadie se le ocurre firmar en un espacio cerrado hay una ley que te obliga a usar el cinturón de seguridad es una ley absurda pero la pura medida de que los niños usen mascarilla finalmente es absurdo o sea es absurdo que solo los niños usen mascarilla no sería absurdo yo creo que es mucho más importante que los adultos usen mascarilla pero bueno si quieren pero aquí se hizo por una debilidad de nuevo frente al colegio de profesores vamos a darle algo para que no digan qué y no tengamos que hacerles caso y el colegio de profesores igual está llamando porque no quieren trabajar que está llamando a huelga a paro este viernes Jaime hablaste del laboratorio de laboratorios manejados desde los militares tanto en Estados Unidos como en China me imagino que leíste el reportaje de Sunday Times el diario británico sobre o sea sosteniendo la hipótesis que en algún momento se levantó de que el virus del COVID de alguna manera surgió de una experimentación buscando el objetivo tal vez de un arma biológica cuánta fiabilidad le da a esa investigación es una hipótesis descabellada es ficción ¿cómo lo ve? Hay laboratorios en el mundo que manejan virus hay virus de la viruela para la cual no nos vacunamos guardados virus de extraordinaria peligrosidad para el ser humano que existen en estos laboratorios y el gran peligro que ha ocurrido más de una vez es que una persona que trabaja ahí se contamine o se lleve el virus y enferme a otros el caso concreto de China no lo vamos a saber nunca o sea nunca se van a abrir las puertas para que se haga una investigación y se llegue a tales o cuales responsabilidades pero lo que quiero señalar es que si algo enseña la pandemia aunque sea solo por la duda es que este tipo de instalaciones necesitan una supervigilancia de organismos internacionales muy intensa es como lo que se hace con la bomba atómica exactamente hay una organización europea de energía nuclear que va la oficina chilena responde también a oficinas internacionales que significa tal catástrofe no para la central X ¿no es cierto? sino para toda Europa o para toda América o todo Chile que se escape un virus de esta naturaleza o material radioactivo que efectivamente se requiere una vigilancia estrictísima en cada una de estas instalaciones de estos laboratorios a ver que están haciendo muestren los protocolos déjenos entrar la OMS pidió la Organización Mundial de la Salud pidió durante 10 meses 12 meses y no los dejaron entrar nunca y cuando entraron siempre iban con tutor no entraron no pudieron entrar a los lugares críticos no pudieron entender de qué era la investigación y uno dice mejor si no hay nada mejor que lo hubieran mostrado entonces se alienta a esta sospecha conspirativa pero me quedo en esto hay lugares en el mundo que manejan virus de un potencial de daño para la humanidad gigantesco para el cual no se han desarrollado vacunas no estamos protegidos y la posibilidad de que algo ande mal por supuesto que existe que hay un terremoto que estalle uno piensa y tiembla si Rusia tiene laboratorios así está la guerra de Ucrania es decir en un momento crítico alguna decisión mal tomada o un delirio de algún líder podría perfectamente provocar lo que tú estás diciendo así es y los tratados de prohibición de este tipo de armas conocemos más públicamente los tratados de no proliferación nuclear que los países adhieren dejan de adherir en una cosa bien tramposa pero sobre este tipo no hay un tratado no hay un acuerdo y no hay una unidad de la Organización Mundial de la Salud o la que fuera dedicada exclusivamente a este inmenso peligro y el balance de que países porque siempre hubo discusión Suecia tomaba un tipo de medida más liberal los otros con más confinamiento unos menos unos apostaron en la inmunidad rebaño otros no finalmente que conclusiones podemos sacar científica y fiable de qué países lo hicieron mejor y por qué en este balance porque habría que aprender aparte de nosotros decir claro Chile es uno de los países que lo hizo bien las cuentas finales de la pandemia no se han podido sacar porque no tenemos claridad de la información de todos los países el caso de Chile por ejemplo nosotros en un esfuerzo en el primer año 2020 por dar cuenta de cualquier cosa de cualquier persona que podría haber fallecido no vaya a ser que falleció por COVID se reportaba como muerto y eso hacía que tengamos cifras más altas de muertos sobre reporte sobre reporte que se corrigieron hace poco recién para el año 2020 no sabemos el 2021-22 en una reducción del orden del 15% otros países sin nombre a ninguno subreportan sistemáticamente subreportaron y no tenemos la menor idea de qué es lo que pasó ahí o sea la cuenta final no se ha sacado pero voy a decirlo de esta manera un país que no tiene la suficiente calidad de educación en salud de su población tiene que tomar medidas mucho más estrictas de confinamiento paternalistas voy a decir desde el punto de vista del Estado de un país que sí tiene esa educación o sea yo tengo una hija que vive en Suiza nos suspendieron las clases pero todo el mundo se lavaba las manos andaba con mascarilla tenían distancia social y lo que ocurrió en ese país en Suiza es realmente bastante venina Suecia tomó otra conducta tuvo un brote tardío de enfermedad o sea es mejor esta estrategia esta estrategia para países como el nuestro insisto en los niveles de educación en salud son demasiado heterogéneos y en general un promedio más bien bajo yo creo que es necesario educar dar señales hacer como se empezó a hacer ahora comunicación diaria desde el Ministerio de Salud para decir tanto es lo que está pasando esto es lo que ocurre protéjanse y tomar medidas que aunque la población no esté dispuesta a tomarla por lo menos desde el punto de vista de la autoridad estén mandadas vuelvo al asunto de la mascarilla para los adultos tú has defendido la gestión de la ministra o por lo menos decir que no es el momento de sacar a la ministra no hay que sacarla que sería la última línea entiendo que esta ministra trabajó contigo fue alumna tuya la conoce fue alumna mía en el pregrado o sea yo estaba recibido y estaba estudiando ya ya ¿cuál es la evaluación de cómo este gobierno incluyendo la ministra ha enfrentado el brote de de virus incisial me gustaría que habláramos también de por qué este virus incisial ha sido tan agresivo el doble entiendo un 50% más de casos que el año pasado que a la vera 50% más que el año anterior ¿no? ¿cuál es tu balance de esa gestión de la gestión de ella como bueno como ex ministro de salud que estuviste en el mismo lugar donde está ella ahora? yo creo que ella es una gran profesional y una gran ministra ella se hizo cargo del control para toda América desde Washington de la epidemia de influenza humana del año 2009 lo hizo extraordinariamente bien ha contribuido con todos los ministerios de salud desde el tiempo ella es muy joven pero así todo desde el tiempo de la epidemia del cólera ayudando al profesor Jorge Jiménez de la Jara cuando yo le pedí que se hiciera cargo del grupo asesor de COVID los expertos ella tomó inmediatamente el desafío y lo tomó full time y en ese sentido estamos hablando de una persona extraordinariamente calificada conocedora ¿no le faltó tal vez tonelaje político para un cargo de esta envergadura? yo diría lo siguiente para dar una respuesta más dura este gobierno en un lenguaje el actual ejecutivo sobre todo digamos el grupo del frente amplio convergencia social en fin como una tomaron el gobierno la llegada del gobierno les tomó por sorpresa no lo esperaban para la evolución política de ese sector este es un gobierno prematuro para el cual no estaban preparados y Heidegger mediante fueron arrojados al poder arrojados fueron arrojados al poder y que hacemos ahora cuando a mí me tocó ser ministro del presidente Piñera en dos ocasiones nosotros trabajamos el programa de salud cuatro años de su primera campaña antes empezamos a trabajar los grupos tantados o sea trabajamos cuando él llegó a la presidencia habíamos trabajado por lo menos ocho años teníamos afietados los grupos teníamos un programa bueno o malo lo que se quiera pero quiero decir había un trabajo había experiencia y había experiencia también acumulada de cada una de las personas aquí llegó un grupo al gobierno despreciando completamente los años de la concertación cosa de la que se han tenido que arrepentir amargamente ¿no es cierto? incluso con el normamiento del actual subsecretario de redes asistenciales que era Osvaldo Salgado que era subsecretario de lagos o sea es un laguista puro y duro a ese punto hemos llegado por el fenómeno de la curva de aprendizaje o sea necesitamos a alguien que no tenga que hacer que describe exactamente o sea aquí llegamos al gobierno teniendo que hacer todos todos teniendo que hacer una curva de aprendizaje ¿y qué es lo que pasó en el ministerio de salud? el ministerio de salud se dividió en tres cabezas o sea en lugar de tener un ministro una ministra realmente autoridad del gobierno había era tricéfalo y así se distribuyó se dividió a ver espera quiero entenderlo este ministerio de este gobierno el primer ministerio de este gobierno esta subsecretaría le corresponde a tal persona que trabajó con la ministra en el colegio médico esta otra subsecretaría al otro subsecretario que también trabajó en el colegio médico y a la ministra que es amiga de ella la ponemos de ministra mientras tanto yo dejo al ministro del ministerio interior y puedo ir a salud esa es la estructura del mando y en ese contexto no hubo en ningún momento un empoderamiento de la ministra y este anterior ministra Begoña Yarsa ni de la actual porque las comunicaciones y la separación y las peleas adentro eran de tal magnitud que no había mando había una especie de partido del colegio médico era como un partido del colegio médico lo que es finalmente es frente amplio porque se habla de que hay frente amplio colegio médico y socialismo democrático o sea hubo una captura del colegio médico en sentido político y las personas que trabajaban ahí en forma importante todas adquirieron como asesores subsecretarios ministros ministras adquirieron un rol o sea la primera parte de este gobierno fue un gobierno del colegio médico esa es la realidad independiente de que uno sea el partido A, B o Z pero fue un ministro entonces recién esta crisis de autoridad que produce muchos efectos adversos fue anunciada su solución en el consejo de gabinete el lunes pasado cuando se encuentra el presidente de la república con que el tema sanitario se está comiendo el quehacer político y dice la ministra de salud está aquí estaba en el comité político todos tenemos que apoyarla a ella ella es la ministra o sea la refrenda pum y al día siguiente cuando da cadena nacional inédita para decir que le ha aceptado la renuncia a un subsecretario nunca había ocurrido una cosa así eso es bien impresionante es bien impresionante dice yo he tomado a cargo me preocupan los niños he tomado esta medida he aceptado ahí fue autoridad el presidente ahí fue autoridad y fortaleció de nuevo a la ministra de salud que ha salido yo creo muy empoderada de esta crisis y yo la veo la veo por televisión por las noticias que está ahí que está haciendo lo que debe hacer y creo que eso es muy bueno para todos y el comportamiento del colegio médico durante este gobierno digamos ahora salió una declaración pero cómo cómo evalúas tú cómo juzgas el comportamiento del colegio médico no ha habido comportamiento el colegio médico silenciado totalmente silenciado o sea las vocerías que había en el colegio médico antes eran brutales de cualquiera el presidente del colegio médico de alguna región del norte el secretario ejecutivo del colegio médico hablaba todos los días en los programas de los matinales hoy día no existe no hay no hay diálogo o sea no hay conversación y en ese sentido es un colegio una asociación gremial que se ha desperfilado respecto a un rol de política pública de salud que el colegio médico siempre tuvo no sólo representar los intereses de los colegiados sino que creemos que las cosas deberían ir por acá debería hacerse esta otra cosa y tenían una voz opinante que era muy poderosa y muy respetada esa voz desapareció yo te preguntaba por el virus incecial que es la primera emergencia ahora viene la influenza en su pic hablemos primero del virus incecial que sabemos de este virus incecial es el mismo de siempre es otro o lo que ha cambiado es lo que se ha dicho la inmunidad de una parte de la población de los niños que estuvieron con mascarilla o sea que están sufriendo el hecho de no haberse enfrentado a las bacterias lo que hace también plantearse la pregunta la puedo hacer al final de que claro uno toma medidas radicales combate un virus usa mascarilla pero cuando venga otro virus esa generación si se usa durante mucho tiempo no va a tener inmunidad para otro virus que aparezca digamos que se puede concluir de eso lo primero ecológicamente el tejido pulmonar humano en la ciudad de Santiago son millones millones de hectáreas de superficie el tejido pulmonar humano puesto así en plano y cuando entra un virus normalmente es muy difícil que entre otro vale decir yo estoy aquí muchachos no se metan estoy yo a cargo de la situación entonces hay autoridad hay autoridad y en ese sentido normalmente cuando hay hay periodos en que circulan simultáneamente muchos virus pero influencia en los ancianos sinciciales los niños normalmente a un grupo de la población cuando un virus lo afecta en forma muy importante los otros virus dicen por ahora no nos metemos perdona que le pongas el lenguaje burdo entonces por una parte está eso y por otra parte como tú dices las medidas de aislamiento que produjeron una disminución de las infecciones respiratorias no solo de COVID sino ya ¿cuál es la situación con sincicial? sincicial es un virus RNA o polimizovirus que entra directamente al pulmón se mete al pulmón y produce neumonia o bronquiolitis no es que produce resfriar la primera vez que enferma a una persona después uno se enferma muchas veces y puede tener un resfrío un romadizo nada y efectivamente ¿qué es lo que ocurre? la primera infección o la infección de una persona que está muy enferma viejito viejita ya puede producir el virus cincial al año nacen 180.000 niños en Chile o sea tú tienes que decir que hoy día hay 180.000 niños menores de un año que lo más probable es que no hayan tenido primo infección por sincicial no han tenido contacto con el virus y si sacamos la cuenta de no sé 300 casi 400.000 niños que están hasta los 5 años la mitad de ellos habrá tenido infección por sincicial respiratoria entonces la población susceptible de enfermar por primera vez en una forma grave que es lo que hace el sincicial con los niños es demasiado probable y es lo que nos está ocurriendo ahora pero no es que el virus sincicial haya mutado y sea más agresivo hay una mutación hay dos tipos de virus sincicial es un virus bastante estable pero en realidad las características clínicas el tipo de enfermedad que han producido no es muy diferente entonces no hay una propiedad del virus que diga que hoy día es más agresivo es más agresivo porque afecta a personas que no han tenido la infección y los que ahí corren un riesgo mayúsculo son los prematuros que tienen 10 los niños menores de 9 meses en el nacimiento 10 veces más posibilidades de morir por sincicial que un niño que nació de término y en ese sentido de nuevo hoy día los niños prematuros no pueden ir a una sala cuna hasta que pase este brote y eso significa las mamás teletrabajo tiene que que una medida que hay que tomar formalmente hay que proteger a esos niños porque esos niños por el solo hecho de haber nacido 8 meses y además hay medicamentos específicos muy caros para tratar a estos niños prematuros cuando todavía no tienen la infección y prevenir y yo creo que está a punto de aprobarse para los años venideros que las embarazadas con un niño en su vientre se vacunen contra sincicial para que ese niño durante los primeros 6 meses de vida esté protegido contra sincicial pero son medidas que ya debieran haberse tomado o sea ya estamos atrasados en las medidas estamos atrasados tú lanzaste una cifra que algunos consideraron temeraria o muy agresiva en el sentido como cifra 120 niños muertos no sé en qué periodo mantienes esa cifra cuál es la base para hacer yo le entregué los datos a la ministra de una reunión privada que tuvimos el día viernes pero la base deriva la epidemiología no es magia no es voy a ver una bola de cristal y yo creo son predicciones estadísticas son predicciones estadísticas más acuciosas que el horóscopo y en ese sentido que pueden tener uno dice a ver cuántos niños están en riesgo de infectar cuántos se van a infectar cuántos van a llegar al hospital cuántos van a hospitalarse todo eso son tasas que están calculadas y dichas internacionalmente y la mayor parte de ellas vienen de un gran estudio del año 2019 en todo el mundo donde en Chile se enfermaron según este reporte que está publicado en la revista Lancet 50.000 niños menores de 5 años el año 2019 prepandemia de cincicial en ese contexto el año que más niños han fallecido en Chile menores de un año por infección respiratoria alta no podemos saber porque no había laboratorio en ese tiempo pero probablemente por cincicial fue el año 2010 que fallecieron 52 niños menores de un año por una infección respiratoria aguda normalmente nos movemos entre 20 y 40 este año la circulación de virus cincicial es 10 veces 10 veces mayor a la que teníamos en los años prepandemia y en ese contexto aprovecho que estamos aquí yo insisto lo dije si las cosas siguen haciendo igual vamos a tener que lamentar cerca de 120 niños fallecidos las cosas ya no están igual o sea las unidades de tratamiento intensivo pediátrico en dos semanas han subido de 700 a 1300 es un número brutal y la ocupación de camas ¿cuánto es? vamos a llegar hoy día 89 vamos a llegar a esa opción de la cama yo puse en un twitter hoy día que si llegamos a 2000 camas de tratamiento intensivo pediátrico yo calculaba que no íbamos a llegar a esta crisis de aquí el niño le pongo un respirador y aquí el niño no y la influencia ¿cómo se suma esto? un cóctel una apunta a los más pequeños y la otra está apuntando a los mayores ¿cómo va a resolver este doble cóctel el sistema salud está preparado para resolverlo y qué horizonte ves a eso en los próximos meses? yo creo que es de extrema urgencia Cristian que toda persona mayor de 65 años se vacune 60 años perdón se vacune contra COVID con la vacuna vivalente y contra influenza hoy ¿pero no es demasiado tarde ya para vacunarse? yo creo que todavía alcanzamos la madurez de la vacuna o sea el periodo que demora en tener defensas es dos semanas o sea si yo me vacuno mañana este lunes el lunes subsiguiente que es cuando se supone va a empezar el pic de influenza voy a tener ya cierto nivel de defensa entonces me parece importante insistir porque si llega tenemos como ocurrió en el hemisferio norte un doble brote o sea sinsecial y pegado a esa influenza que va a afectar a los más débiles a los más viejitos a los cancerosos a los diabéticos no tratados con las cifras de vacunación que tenemos hoy día que son pobres tenemos que llegar a vacunar con estas dos vacunas al 80% de la población y no llegamos todavía al 60% entonces si nos movemos aceleradamente en eso y yo veo el ministerio que está moviéndose pidiendo ayuda al ejército podríamos tratar podríamos quizás librar de eso que nos va a ocurrir en julio y si no y si no van a ser días difíciles van a ser días muy difíciles van a ser días muy difíciles igual pero el punto es que queremos que nadie fallezca porque no tiene una unidad de tratamiento intensivo que en este momento se están digamos desvistiendo para vestir unidades de tratamiento intensivo de niños entonces la ecuación hoy día comparado con el COVID en que los niños prácticamente no se enfermaban y estábamos concentrados en el adulto mayor esto puede afectar a los niños pequeños pero esta pandemia doble es mayor como crisis que la del COVID o menor la crisis digamos la positividad de virus respiratorio hoy día como lo dijo el nuevo subsecretario es la más alta que hayamos tenido en la historia no más que incluso en los años de COVID ahora la letalidad la cantidad de muertos esperables por cada 100 enfermos para influenza para la enfermedad de influenza es muchísimo menor que el COVID para el COVID llegó a ser 2% hoy día para el COVID es 0,3% que es la misma de influenza o sea es más o menos igual ya alguien dijo por ahí que el virus se iba a convertir en buena persona ¿quién lo dijo eso? alguien lo dijo pero ya ocurrió el virus mutuo se convirtió en buena persona o sea es el destino que tienen que tener los virus los virus para vivir no pueden ser mala persona porque si no matan al huésped a quien infectan y cuya maquinaria biológica necesitan para sobrevivir demasiado pronto para producir un brote entonces el foco debiera estar en vacunarse contra la influencia y no el COVID como sería el COVID es los datos que tenemos es un poquito impredecible esa es la verdad porque lo que ocurrió en China recién en que llegaron a tener 30 millones de infectados diarios son cifras chinas son cifras chinas pero uno dice o sea algo pasó porque China digamos tenía mala adhesión de vacunas pero si llegaron a tener esa cifra infectado el COVID merece respeto todavía y en ese sentido la vacuna vivalente debería ser una cosa que nosotros nos pusiéramos yo me lo puse por supuesto pusiéramos este año para protegernos de una eventual alza de casos de COVID también yo entiendo que hay que tomar todas las medidas que tú señalas y es lo responsable pero aquí hubo otra epidemia silenciosa o sea las medidas que se usaron para enfrentar la epidemia produjeron una epidemia gigantesca que es la epidemia mental en el mundo entonces tú tienes que tomar decisiones y al tomar medidas muy drásticas muy extremas vas a provocar que esa otra pandemia siga aumentando que no es menor ¿cómo se equilibra eso en la decisión que tienen que tomar los gobiernos? no puede ignorarse esos daños colaterales que no son daños mínimos digamos sino que han afectado la vida de los adolescentes de los jóvenes seguramente suicidios etcétera depresiones etcétera etcétera primero yo creo y lo han dicho muchas personas recientemente a propósito de los datos del CIMSE o los datos internacionales respecto a la posición que ocupó Chile de cierre de escuelas lo dijimos en su momento pero bueno era evidente que terminado el saliendo el COVID nosotros necesitábamos una estrategia de recuperación de cierre de la brecha educacional que no ha ocurrido de extensión del horario de clase de sacarle más provecho a la teleeducación y volvimos a como si nada hubiera pasado y eso creo que es un error y una brecha que deberíamos hacer un esfuerzo por cerrar respecto a la pregunta evidentemente yo creo que Chile no tolera una cuarentena prolongada un cierre menos todavía un cierre completo como algunos sugirieron pero lo que sí tolera es una preocupación privilegiada muy fuerte por los adultos mayores con escuadrillas con gente que los vaya a buscar que los vaya a tratar con lugares donde puedan hospitalizarse o tener sus cuidados para mí ese es el foco así como el foco hoy día del ciencial no es que tú y yo nos enfermemos nos importa en cuanto podamos enfermar a niños el foco de la influencia es como protegemos a nuestros adultos mayores y creo que eso requiere un programa y herramientas específicas fíjate que acaba de llegar la encuesta académ la tengo aquí en mis manos es bien dramático la aprobación de la ministra de salud cae 16 puntos a 47% la del ministro de educación cae 17 puntos 7 de cada 10 chilenos 71% desaprueban en cuestión del gobierno frente a la crisis del virus 86 dice que Minsal no se preparó adecuadamente bueno es bien lapidaria sigo no sigo para no caer ni deprimirnos pero el 30% aprueba y el 65% desaprueba 3 puntos más de desapruebo la gestión del presidente perdiendo todo lo ganado tras la cuenta pública o sea el efecto de la pasada por la crisis de salud tuvo un efecto político gigantesco ¿cómo lees esta cifra? yo creo que por la lo que ocurrió comunicacionalmente en la semana era un poquito esperable que se produjera esta redacción yo creo que la decisión del presidente Boric de sacar al ministerio de la salud de la moneda como hizo fue un error político gigantesco o sea ya no nos vamos a preocupar de salud salud va a estar allá y nosotros nos vamos a preocupar de la nueva constitución que se yo está pasando la cuenta salud tiene una prioridad para la ciudadanía ahora está en segundo lugar después de los temas de seguridad de la incuencia en segundo lugar o sea tiene una importancia ¿por qué? porque la gente no tiene los recursos porque no puede hospitalizarse porque espera no sé qué y en ese contexto a mí me parece que la idea de sacar del corazón político de la moneda de salud dejar que hubieran estos enredos allá en Maquiver donde está el ministerio de salud y no hacerse cargo con la autoridad presidencial produce un impacto como el que tú estás mencionando y creo que es algo que se tiene que corregir salud tiene que estar presente en todas las políticas y es un eje fundamental para la ciudadanía y voy a decir algo que es impertinente yo entiendo al ministro Marcel que quiera lucir un estrellato macroeconómico a nivel mundial está bien pero se le pasó la mano se le pasó la mano o sea tener tan apretada las finanzas públicas tener tan restringido el gasto de manera tal que la gente no tenga dinero para pagar el copago de un bono para ir a atender a un doctor que tenga que disminuir el uso de sus medicamentos para tratar la diabetes porque no le alcanza para comprar el medicamento o sea estás insinuando que tiene que soltar la billetera el gobierno o sea lo que yo estoy diciendo no es un peligro eso quizás Marcelo lo está haciendo justamente porque deben haber muchos dentro de los gobiernos sectores más populistas digamos que quieren que abra la billetera yo evidentemente economía no sé nada pero lo que sé y lo digo con responsabilidad que frente a algunos temas por las que nuestro Chile está sufriendo hoy la mano está demasiado apretada demasiado apretada o sea mantener tasas de interés sobre 11% mantener una política monetaria se va a lucir bien o sea al final vamos a tener superávit fiscal pero vamos a tener muertos vamos a tener gente sin educación y en ese sentido yo creo que la política es mucho más que la economía que al final el liberalismo económico dice eso no es cierto que la política es solo la economía no es así no es así y en ese contexto creo que hay que allanarse a entender que hay gente que está sufriendo que está sufriendo mucho y que necesita un aporte fiscal directo un bono ahora se le podría acusar al gobierno que tú fuiste ministro que fue al revés que al final disparó demasiado IFE demasiado bono y se le pasó la mano en el otro sentido y que produjo efectos en el gobierno siguiente que tuvo que recoger a este mismo ministro un calentamiento de la economía yo lo digo con entera franqueza yo creo que las ayudas directas del gobierno frente a la pandemia fueron algo tardías y lo ha reconocido el propio expresidente don Sebastián Piñera podría haber sido antes y eso motivó una espiral de retiros que es la causa de la inflación no es esos apoyos fiscales es los retiros lo que ocurrió con los retiros lo que en fin afortunadamente el octavo retiro no sé qué número íbamos ya el trigésimo retiro octavo era el octavo retiro se rechazó de nuevo afortunadamente y eso le permite al gobierno tener la agenda económica pero pero digamos el presidente tiene que comprender que una completa sanidad de la macroeconomía tiene costos para los chilenos y chilenas que hoy día no son soportables y que se le van a transformar en una crisis política tras otra Jaime vamos a dar un pequeño giro porque no podemos dejar de hablar del tema de las isapres tú dijiste alguna vez corrígeme si dijiste esto las isapres no recuerdo cuando lo dijiste van a chocar con la pared raspando la olla del último gramo de utilidad y van a suicidarse si es que no cambian su conducta bueno no sé si están al borde del suicidio pero sí del asesinato de ser asesinadas digamos a ver tu mirada de la crisis de la isapre tu mirada amplia digamos luego vamos a ir al detalle de la corte suprema etcétera etcétera el sistema de salud y la isapre en el mundo por simplificar hay básicamente dos tipos dos grandes tipos de organización de los sistemas de salud sistemas mixtos también pero dos grandes tipos ¿no es cierto? un sistema que es solo estatal en que el estado maneja todos los fondos de gasto de salud de las personas y que ojalá se financie por impuestos generales no por cotización en la que me sacan una parte de mi sueldo como es hoy día el 7% que proponen los trabajadores no los empleadores los trabajadores 7% para isapre o fornace entonces el estado maneja todo esto tiene instituciones solo públicas estatales de salud y tiene algunos convenios con instituciones privadas de salud con sin fines de lucro mientras estas instituciones se estaticen ese es un modelo que es el modelo que adopta Inglaterra después de la segunda guerra mundial a través de su servicio nacional de salud paga por impuestos generales gratuito en el momento de atención todo el mundo se atiende algunos exagerados han dicho que la difunta Reina Isabel se atendía en el sistema público de salud en fin pero ya vale la y otro sistema que es un sistema de multiseguros en el que básicamente las personas pagan un seguro una cotización o un pago en fin y el estado también contribuye y los seguros administran por así decir una población de pacientes yo estoy a cargo de esto lo otro lo demás como ocurre en Alemania en Holanda en muchas partes y muchos países han migrado a formas mixtas en ese sentido esas palabras se refieren a que es evidente desde el año 2010 en adelante y antes también que el sistema de salud como estaba hoy día en Chile de unos seguros privados estructurados como seguros de indemnización o sea tú tienes un gasto porque te operas que se yo y paga X yo te devuelvo el 80% ese X y listo eso es lo que yo hago tú me pagas tu 7% o un poco más y te doy un plan de salud pero no hay una integración social hay selección de los pacientes me quedo de las personas me quedo con los que tienen menos riesgo es un sistema para resumir que no va a ninguna parte y en ese contexto cuando introdujimos el año 2011 un proyecto de reforma a las ISAPRES hubo un esfuerzo de parte de las ISAPRES no comprendiendo lo que venía de frenar sigamos como estamos sigamos como estamos y esto ha llevado a que a pesar de que se han presentado múltiples proyectos de reforma en la práctica no haya ocurrido nada importante salvo algunas regulaciones como la tabla de factores o lo que fuere ¿no? hoy día el mundo cambió completamente el algún sector del gobierno insiste en que la idea fundamental que está presente desde el programa del presidente Boric es la de un sistema completamente estatizado FONAS y así estaba presente en el artículo 44 24 de la constitución que fue rechazada el 7 de septiembre diciendo vamos a ir a un sistema único un fondo único de salud y con convenio con algunos privados el director de FONASA en particular insiste en que eso es lo que tenemos que hacer este tema se va a resolver constitucionalmente o sea no hay ninguna manera de que este tema no entre en la discusión de la nueva constitución y eso va a provocar una división fuerte porque hay un sector de la izquierda que ya ha dicho que por ningún motivo van a hacer o sea es un problema que no sé si será bueno que se meta o no o sea puede incluso hacer no fracasar porque hay una mayoría para hacer eso pero que pueda correr ese riesgo un rechazo de salida o sea por simular yo diría lo siguiente una posibilidad es que la constitución de plebiscito próximo a diciembre diga cada persona podrá elegir el sistema público privado al que poner su cotización otro que no diga nada porque hubo ahí un es ahí vamos a poner esto del derecho del que está por nacer pero ya esto de los seguros lo dejamos no lo sé va a haber una nueva ciudad en cualquier caso eso traslada el tema a una ley a una ley que tendrá que dictar hoy día la ley no es adecuada no es suficiente con la legislación actual no se puede ir a un sistema único de salud y en ese contexto a mí lo que me preocupa a mí y así lo he dicho es que hoy día hay un único sistema de salud público y privado que atiende a las personas la red christus health de la universidad católica presta una enorme cantidad de servicios a beneficiarios del sector público el hospital de la asociación chilena de seguridad la mutual presta una enorme cantidad de servicios y en ese contexto para mí el tema fundamental es estabilizar esa red como se ha vivido en estos días o sea la red privada es imprescindible incluso para la demanda pública y creo que ese es el foco central de lo que hay que cuidar si para cuidarlo el ministro de hacienda que no va a estar dispuesto hace un cheque por 1,5 billones de pesos o sea 1,5 millones de millones de pesos o sea un 10% más de presupuesto para FONASA para que FONASA pueda derivar al paciente de aquí de allá a la red privada y pueda entonces atenderse salir adelante el cincisial de lo que fuere o mejorar la lista de espera o de alguna manera se posterga se prolonga en el tiempo las cuotas que tienen que devolver las ISAPRE a sus beneficiarios según el dictamen de la tercera sala yo no lo sé cuál es el mejor camino pero una red integrada público privada con la infraestructura que es insuficiente todavía que tenemos hoy día es imprescindible de cuidar y mantener porque sin esa red si se empieza a debilitar esa red los niños que hoy día necesitan hospitalizarse por su cincisial respiratorio no van a llegar a ninguna parte tú has criticado fuertemente al superintendente de salud diciendo que él tiene responsabilidad mucha responsabilidad en este trance que se está viviendo ahora incluida la declaración de la vocera Vivanco la resolución de la corte la declaración de la tercera corte diciendo que era claro ya lo que habían hecho a ver en qué estamos digamos en qué escenario estamos digamos incluyendo el papel del superintendente o sea yo creo que el superintendente forma parte y él lo ha dicho de aquellas personas que no deben al debido respeto a la ministra de salud la ley es muy clara en el sentido que dice que el superintendente de salud depende directamente del presidente de la república ojo claro es autónomo no, no, no depende de la ministra con el presidente de la república con quien se relaciona a través de la ministra de salud a través no es que no, a través de la ministra de salud eso es lo que dice textualmente la ley el artículo de FL1 del año 2005 reforma del Hago y en ese contexto esta idea de que yo tengo una autonomía y que si bien el ministro Elizalde dijo hoy día en la mañana que no vamos a pedirle más plazo a la tercera sala yo en la tarde le digo porque soy autónomo que le voy a pedir más plazo es una cuestión que suena raro ¿cómo dice? ¿cómo? Elizalde dice que no van a pedir y él dice en la tarde que sí ¿y por qué va a pedir? no porque la tercera sala no haya sido clara la tercera sala nunca le dijo y lo ratificó la semana pasada nunca le dijo oiga haga una ley no, no, no le dijo usted instruya cómo, cuándo etcétera y para eso le damos plazo 31 de mayo pide plazo ahora hasta el 30 de noviembre y la corte le contesta y dice ya está bien 30 de noviembre pero ¿por qué no hizo nada hasta ahora si lo reprochan? ¿por qué no ha pasado nada? ¿por qué no nos informaron de nada? ¿qué es lo que está pasando? en ese sentido yo entiendo el superintendente de salud actual es del grupo radical que quiere que las ISAPRES mueran lo antes posible lo que significa a propósito para él para que tenga un problema laboral retiró la reducción de la mitad del personal de la superintendencia de salud que es muy bien pagado ojo pero dejando eso aparte dejando eso aparte porque no entiendo cómo el gremio de la superintendencia no ha parado en cuatro patas eso significa que la mitad de nosotros la intendencia de seguro nos vamos para la casa porque la intendencia de seguro se dedica a las ISAPRES sus abogados toda su gente y él en vez de dictar esto dice vamos por la tibia hagamos una ley disputamos una ley y cuando llegue el 30 de noviembre pidamos de nuevo un plazo el horno no está para eso el horno está de vuelvo a decir para que él sea claro y diga este es el monto esto es lo que debe de cara a ISAPRES así lo va a devolver y listo y las ISAPRES recurrirán a la corte verán lo que hacen quebrarán pero todo es jabonoso mira parece que sí pero no o sea es como como decía un amigo el otro día es como que se haga lo mandado pero sin que mande nadie la gran jalea decía Vicente Huidoro cuando hablaba de Chile la gran jalea hay algo chileno ahí a ver el escenario el que se teme o algunos temen el escenario más apocalíptico es que quebraran las ISAPRES ¿no es cierto? a lo mejor algunos celebrarían los que están por un sistema de salud estatal etcétera ese escenario lo ves probable ¿y qué significa efectivamente ese escenario? a ver en términos bien estrictos y rigurosos o lo ves improbable me parecería imprudente o a ver una medida desde el punto de vista político el gobierno hacer eso sería un suicidio para el propio gobierno o sea en primer lugar en el proyecto constitucional rechazado se decía estrictamente que habrá en la constitución habrá un sistema único de salud un seguro único de salud un fondo único de salud manejado por el Estado al cual irán todas las cotizaciones el 7% que va a la ISAPRE a este seguro y los impuestos y otras ayudas que puedan llegar ¿qué posibilidad hay si no se aprobó en la no se aprobó la constitución con este elemento de que el gobierno actual dicte una ley que se suponía tenía que dictar en un máximo de dos años después de aprobada la constitución en septiembre que haga desaparecer la ISAPRE en realidad por ley cero absolutamente cero eso no va a ocurrir no pero por la quiebra de la ISAPRE eso puede ocurrir pero desde el punto de vista normativo no va a ocurrir desde el punto de vista normativo legal desde el punto de vista normativo el actual superintendente puede hacerle la vida muy difícil o imposible a la ISAPRE si puede pero ahí tiene que estar los balances de poder para ver si le pasó la mano que si que no en tercer lugar es posible que alguna ISAPRE se vea muy apretada financieramente cuando le digan usted tiene que devolver esto lo otro lo demás y que ese ISAPRE vamos de a una quiebre quiebre quiere decir señor superintendente yo no puedo usted hágase cargo el superintendente va a llegar a ese ISAPRE la va a intervenir como ocurrió con más vida en el pasado la va a intervenir y va a decir páguense a esta gente que se yo los médicos y clínicas a las cuales ese ISAPRE les debe dinero no lo van a ver nunca más no lo van a ver nunca las personas que pagaron de su bolsillo prestaciones de salud no la van a ver nunca más tampoco los que van a ver son los trabajadores de ese ISAPRE y las deudas bancarias que ese ISAPRE tenga por en fin boletas de garantía o lo que sea en ese ISAPRE la población se va a dividir inmediatamente en dos uno que son los sanos comillas que van a ir a otra ISAPRE y le van a decir mire venga para acá lo recibimos y otros que son los enfermos que no van a poder ir a otra ISAPRE y que van a ir a FONASA FONASA la ley corta tiene la ilusión de que esto no le va a representar gasto adicional cosa que es una falazca porque la gente que va a migrar a ISAPRE es la gente más enferma que gasta más dinero todos los meses en salud y eso lo va a tener que pagar FONASA de hecho hoy día toda la cotización de salud del 7% se gasta en licencias médicas o sea todo el gasto de salud en realidad de FONASA que no es licencia médica es pagado por impuestos generales por el Estado en ese sentido si tú dices es posible que esto ocurra es posible yo creo que es posible que una o más ISAPRE y que eso signifique una aceleración de la migración de personas enfermas a FONASA que es lo que además está vislumbrando el propio director de FONASA cuando le preguntaron ayer o anteayer en un seminario ¿pero qué va a significar eso, esa migración? ¿qué efecto va a tener? va a estresar aún más el sector público que no tiene capacidad para recibir a más pacientes va a significar una crisis política para el gobierno muy grave o sea yo digo conociendo está bien que el colegio médico hoy día esté silente pero que tú le digas a los médicos que tienen práctica mixta hoy día público-privada que tienen el 70% de su ingreso dependiendo de las ISAPRE que como se ha calculado vean reducido su ingreso en un 30% mensual eso es huelga segura o sea ese movimiento solo es capaz de votar a un gobierno y en ese sentido vuelvo a insistir yo creo que la moneda del comité político no está viendo la expresión es un chilenismo la chichita con la que se está curando en salud tú conoces a la ministra ella tiene claro esto y tú crees que va a poder dar esta pelea y va a poder darla y sostenerla yo creo que la va a poder sostener en el sentido que va a ser el punto lo ha hecho el punto lo ha hecho ver varias veces en una reunión de comité político donde fue no estaba el presidente ella hizo ver esta situación la ministra delegada del partido comunista la ministra del trabajo la vetó absolutamente no es cierto diciendo esta cuestión no va a pasar este mecanismo de solución que tú estás proponiendo pero ha corrido un poquito de agua bajo el puente y ojalá que haya un cierto allanamiento a entender que los extremismos voluntaristas muy recomendable por lo demás el libro de Daniel Mansuy al respecto los extremismos los infantilismos revolucionarios como decía Lenin se pagan muy caro se pagan muy caro en la entrevista anterior una de las cosas que llamó la atención cuando estábamos conversando yo empecé al comienzo que era una broma tuya que estabas como burlando pero lo dijiste en serio era que este era el tiempo de los filósofos en medio de toda la crisis más brutal que estaba viviendo la pandemia ¿sigues sustituyendo esa afirmación? total o sea con mucha mayor razón ¿y en qué sentido? porque puede sonar como una linda declaración una declaración lírica ¿no es cierto? de alguien que quiere congraciarse con el mundo de las humanidades pero ¿cuál es la convicción tuya en ese punto? me interesa imagino que soy humanista que alguien como tú lo diga tiene un tremendo valor que lo diga en primer lugar y cito a tu entrevista con Adela Cortina hace dos semanas esta división esquizofrénica entre ciencias naturales y ciencias humanistas es muy dañina porque es completamente artificial completamente artificial y los mejores profesionales son aquellos que son de alguna manera creo yo tienen una visión amplia de que lo que están haciendo tiene tales potenciales repercusiones hablábamos de estos laboratorios tales potenciales consecuencias etcétera y en ese sentido yo creo que si hay algo que se ha demostrado en estos años estos tres años desde que tuve el privilegio de estar aquí mismo sentado es que es la hora de los filósofos o sea hay que escuchar lo que la gente que es capaz de razonar hiladamente y no vivir del whatsapp de contestar un twitter sino que es capaz de mirar tomar distancia y ver y vuelvo a recomendar el libro del profesor Peña ¿no es cierto? hijos sin padres da mucha luz para ubicarse ¿por qué? porque nosotros estamos metidos en el ruido solo en el ruido en un vértigo de ruido y no somos capaces de captar la señal o sea ¿qué hay de fondo? de esta ley ¿cuál es la línea de eso? la persona que dice Heidegger distinguía entre el pensar calculante y el pensar meditativo y él definía el pensar meditativo como el pensar que se demora junto a las cosas que es un poco lo que estás diciendo ahora y los filósofos de repente producen cosas muy curiosas porque uno los ve como alejados que están allá en fin en una montaña decía le des la cortina pensando pero fíjate lo que ha pasado resulta que hay un señor en Chile que se dedica a la poesía a la literatura que se yo y de repente dice yo pienso que lo que estamos viviendo no está bien que tenemos un problemita y levanta el dedo dice mira ojo sabe a mí en una columna en el mercurio dice a mí me han criticado por ser amarillo una columna en el mercurio y la gente lo lee y dice a ver ¿qué dijo este gallo? ¿cómo fue que dijo? a ver dígame de nuevo y te metiste en un forro o sea empezaste un filósofo perdona que te trate así a interactuar como ocurría desde la antigua Grecia en iluminar la vida diaria la vida común y el rechazo a la constitución tiene dos protagonistas no tiene la brecha tiene el ex presidente don Ricardo Lago que validó la opción moralmente de votar y te tiene a ti de un filósofo que dijo paremos un poquito a pensar ahora el título filósofo me queda muy grande me excede como un me gusta la filosofía sí alguien que piensa alguien que dice o sea que tiene la posibilidad el privilegio digamos o el deber no sé de pararse al lado del camino del ruido del vértigo pensé un poquitito para dónde va esto ¿qué piensas de la inteligencia artificial? ¿eres de los apocalípticos o de los integrados como diría Humberto que tuvo un debate a nivel mundial me imagino que ha seguido los pensamientos Harari han habido otros que defienden que dicen que no hay que ser tan catastrofistas ¿cuál es tu mirada de la inteligencia artificial? o tu diagnóstico tal vez relacionarlo también con el tema la salud la epidemia no sé inteligencia artificial tu mirada yo creo que está demostrado que para el ser humano cualquier posibilidad de desarrollar una tecnología sea más callado o menos callado el otro día se escuchamos de un embrión biológicamente digamos artificialmente creado el ser humano lo va a crear me recuerdo la novela que leí en inglés primero la de Oppenheimer que ahora está tan la posibilidad de que el hombre hubiera dicho ¿sabe? no voy a desarrollar armas nucleares porque esta cuestión imposible la inteligencia artificial está y se va a quedar y va a crecer uno dos lo que nos ocurre creo como humanidad es que tenemos una cantidad de conocimiento de información no de conocimiento de tal magnitud en tantas áreas que de repente aparece una tecnología que lo que hace es enhebrar es decir oiga como me ocurrió a mí en el chat GPT escriba un poema contra la obesidad infantil como si lo hubiera hecho Pablo Neruda y después dice otro como si lo hubiera hecho Gabriela Mistral impecable no te digo poesía no lo califico poéticamente me gustaría verlo pero impecable te lo voy a mandar impecable me gustaría verlo para evaluarlo poéticamente impecable la cuestión bien o sea al tiro en ese sentido lo que elabora estaba la inteligencia artificial que es dependiente del conocimiento que el ser humano previamente ha generado está constreñido a ese conocimiento o sea si tú le dices escribe una novela como el Quijote va a tomar el Quijote y va a escribir algo que tiene que ver como el Quijote el punto de eso es que si el conocimiento humano mañosamente se empieza a alimentar de maldad perdón que use esta palabra o sea digo empiezo a crear una corriente en las redes sociales que se que cuando alguien te pegue en una mejilla lo adecuado no es devolver la otra mejilla sino es matarlo 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 eso va a estar recogido con la tecnología que tenemos hoy día en el chat GPT ¿qué hago o sea alguien me pega en una mejilla? matarlo en ese contexto es evidente que estamos frente a una situación que tiene mucho riesgo pero una vez más la capacidad del ser humano para corregirse a sí mismo y para salir adelante a mí me da confianza o sea tú eres un optimista y tú lo podrías pensar con todo el conocimiento que tienes más bien no tendrías pensar Mañali es escéptico después de todo lo que ha vivido lo que ha enfrentado o sea eres optimista no escéptico voy a decir como un amigo que estimo enormemente yo soy un optimista de largo plazo el corto plazo es muy muy difícil de predecir Jaime te quiero agradecer no gracias a ti esta conversación que hemos vuelto a tener después de tres años después de toda el agua que ha pasado bajo el puente gracias por haberte dado el tiempo en el día del padre además para conversar conmigo y con quienes nos acompañan y feliz día del padre desde luego gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ti y mucha felicidad a todos los padres que nos escuchan hoy día nos encontramos nuevamente aquí el próximo domingo para una conversación tan interesante como esta con tiempo y en persona gracias por habernos acompañado que nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo